Residentes de las comunidades El Papayal, El Cocal, La Cuchilla, La Florida y Santa Rosa, todas del sector Escuintla de este municipio serán beneficiadas con la construcción de 156 letrinas abonera, 26 en cada una de las comunidades. El proyecto se aprobó bajo el Programa de Mejoramiento de la Sanidad Ambiental y Salud de las Familias de 6 Comunidades de Escasos Recursos del sector Escuintla, del Cantón Tierra Blanca en el municipio de Zacatecoluca. Beneficiando con materiales de construcción y herramientas con un fondo asignado de 12.554.50 dólares por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, así como una contrapartida municipal que asigna a un ejecutor y supervisor que garantice la buena ejecución de la obra, con una contrapartida de 6.000 dólares, así como el apoyo de centros penales a través del programa Yo Cambio, beneficiando a 780 habitantes de 162 familias del municipio. Yo lo decía, la verdad que nosotros, nuestra labor, muchas veces esa labor está ahí como algo que tenemos que realizar previo a cualquier cosa y es la gestión de recursos. Todo proyecto necesita recursos y los recursos tenemos que conseguirlos, tenemos que buscarlos, tenemos que ir a atraer a la cooperación. Gracias a Dios, ahora Zacatecoluca, podemos decir, cuenta con una cooperación externa bastante grande. Entonces, este proyecto de saneamiento ambiental que consiste en la elaboración de letrinas aboneras, que como dijo Teo, hemos priorizado todo el sector escuintla, son fondos que nosotros gestionamos y quiero mencionar que esto va a ser parte de una labor integrada que vamos a tener. Alcaldía Municipal, Yo Cambio, que también va a trabajar en este proyecto, igualmente otros actores institucionales que van a estar aquí. Y significa esto un esfuerzo que ahora, ya con los recursos, ya con los materiales aquí, que ustedes los están viendo, venimos, no a decir, vamos a hacer, iniciemos el trabajo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y aquí es donde están los recursos, aquí es donde están los fondos, porque el desarrollo de un municipio, no solamente es del área urbana, es del territorio completo. Y es así como este día, venimos a platicar con ustedes y a dar por iniciado este proceso. Este proceso inició en su parte administrativa, porque los proyectos tienen como dos grandes partes, la administrativa que tiene que ver con la búsqueda de recursos, con la gestión, con la firma de compromisos. Esa etapa ya terminó. Y esa etapa es la que les digo yo que no se ve, porque están los papeles. Ahora vamos con la segunda etapa, que es la etapa constructiva, la etapa de ejecución. Eso es lo que vamos a hacer. El proyecto son las letrinas aboneras. Son 26 familias beneficiarias de este proyecto. El proyecto ha beneficiado en muchos aspectos. Uno de ellos es que no se seguirán contaminando los mantos acuíferos. Y pues el medio ambiente, sabemos que de eso se trata también. Y pues le agradecemos mucho por estos proyectos, que primeramente gracias a Dios y luego a nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi. Bueno, le doy gracias primeramente a Dios por todos estos productos que siempre han venido a estas comunidades por el doctor Iresi y otros países que vienen. Le doy gracias a Dios, que no es primera vez que nosotros recibimos proyectos aquí en esta comunidad de Hacienda de Escuintla, comunidad Zacatecoluca, departamente Zacatecoluca. Le damos gracias primeramente a Dios, porque siempre que nosotros hemos hecho pedidos, el doctor ha sido con nosotros aquí en estas comunidades. Hemos tenido muchos proyectos de Cocinas Lorena, Servicios Jaboneros, por medio de las casas de proyectos, granjas de pollo, granjas de gallinas y proyectos pues de hortalizas. Las hemos tenido toda la vida aquí. Les rendimos gracias a nuestro alcalde y bueno, le damos gracias a Dios porque siempre todo lo que nosotros le hemos pedido lo hemos tenido, láminas, techos, de muchas partes de cosas que los ha dado. Le damos las gracias a Dios primeramente y después a él. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.